Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Lucero Torres Moreno, que ya es la responsable de los centros de atención primaria en adicciones del gobierno del estado. ¿Cómo estás, Lucero? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes, Lucero, porque este tema que tiene que ver con las adicciones se ha vuelto cada vez más trascendente por la situación en la que estamos viviendo y que mucha gente dice que tiene que ver mucho con el tema de la inseguridad, pero también sabemos que tiene mucho que ver ahora después de este tema de pandemia con la descesión escolar, con el tema de jóvenes que no encuentran qué hacer, incluso también con temas que tienen que ver con salud mental. Platícanos de qué se trata y qué hacen estos centros de atención temprana. Mira, qué bueno que lo mencionas porque sí, hablar de determinantes sociales alrededor del consumo de drogas es fundamental para comprender el fenómeno de las adicciones. No es un fenómeno aislado, neurobiológico completamente, sino que el contexto ambiental, social, económico y de seguridad, como comentabas, tiene mucho que ver para que se desarrolle y se perpetúe incluso. En los centros de atención primaria en adicciones, que son los CAPAS, que pertenecen a los servicios de salud de San Luis Potosí, tenemos justamente esta visión especializada de las adicciones. Se atiende a población que haya tenido algún consumo de drogas, también a población que tenga alguna situación o problemática en relación a salud mental, como ansiedad, como depresión, que regularmente son las que tienen mayor prevalencia. Y también, justamente, como bien comentabas, el tema del confinamiento, de muchos duelos sin resolver que se vieron a través de lo que se vive en la pandemia, es que se atiende ahí en los centros de atención primaria. Y también a familiares, y esto es importante y siempre me gusta mucho recalcarlo, se brinda atención a familiares de personas que consumen sustancias. Esto en virtud de que regularmente la familia desconoce el manejo que se le debe dar, el trato que se le debe dar a su familiar consumidor de sustancias y especialmente también qué decisiones tomar. Luego, la desinformación, la mala información que circula en redes de fuentes no oficiales, pues hace que se tomen malas decisiones y entonces, en consecuencia, la atención al familiar no es la adecuada, no es la mejor. Claro. Lucero, aquí lo que nos preocupa luego es de que nuestro familiar cayó en el tema de las adicciones. Si a veces darnos cuenta que nosotros le permitimos ese paso con el alcohol, el tabaco y otras sustancias, incluso a veces hasta medicamentos, que a veces no nos queremos dar cuenta o no nos damos cuenta de que ya están abusando de determinadas sustancias o determinados medicamentos. Claro. ¿Cómo nosotros notar para ayudar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a quien sea, cuando cae en este tema de las adicciones? Ok. Muy buena pregunta, fíjate. En primer lugar, saber que hay muchos mitos alrededor del consumo de drogas, especialmente del alcohol, que es una droga socialmente aceptada. Entonces, está este mito de que desde chiquito le doy probaditas. Claro. Para que de grande no le guste. Puede ser uno, ¿no? O prefiero que mi hijo adolescente... Que esto no pasa, ¿verdad? Esto no pasa. Eso no es totalmente falso. En otro mundo paralelo. O bien, que mi hijo adolescente consuma en casa, prefiero, no está esta otra visión, que prefiero que consuma aquí en casa alcohol, que se vaya, ¿no? Y que no sepa yo dónde. Es un tema ahí muy relevante porque el consumo de alcohol está contraindicado totalmente en cualquier medida, ni siquiera poquito, ni probaditas, ni nada, en población adolescente. No podemos hablar de un consumo responsable de alcohol en adolescentes. Sí lo podríamos hacer el consumo responsable de alcohol en adultos, ¿no? A través de la medición de tragos estándar, un consumo responsable. No sé, dejar pasar una hora entre bebida y bebida. Pero en el caso de adolescentes esto no debería de ser. No debería de ser. Exacto. Y bueno, si eso pasa con el alcohol, que es una droga legal y que se tiene que regular, digamos... Que no podría pasar con otras... Con otras sustancias. Así es. Lucero, ¿cuál es en estos momentos, digamos, la estadística que hay en cuanto al consumo precisamente de estas drogas? Mira, en el caso de San Luis Potosí, sí estamos un poco, digamos, en la media nacional. Pero llama la atención, por ejemplo, de acuerdo a la última encuesta de consumo de drogas en estudiantes, que alumnos de quinto y sexto año de primaria en San Luis Potosí sí estamos por encima de la media nacional. ¿Alumnos de primaria ya? Sí, ya han tenido algún acercamiento. Digo, no digo que sean consumidores y que haya una dependencia como tal, pero la encuesta evalúa acercamientos o primeros contactos que hayan tenido con sustancias. Es importante recalcar esto por las acciones tempranas que se deben de emprender en primaria, ¿no? Claro. De hecho, en los capas se dan talleres psicoeducativos desde niños de seis años, que van en primero, hasta niños de sexto, y de ahí les seguimos secundaria y les seguimos prepa y les seguimos universidad. O sea, en los capas tenemos intervenciones dirigidas a grupos focalizados, de acuerdo, obviamente, a su nivel evolutivo. Claro. Entonces, yo creo que aquí lo más trascendental es la prevención, es el foco y es el punto que atender. Claro. Lucero, sé que las generaciones cambian y que, bueno, que lo que nos tocó a nosotros, a lo mejor en nuestro momento, no es lo mismo que ahora, ni en cuanto a información, ni en cuanto a lo que se puede ver en el tema de las adicciones. Sin embargo, ¿cómo toman los niños ahora o los adolescentes el tema de las adicciones a diferencia de lo que lo hacíamos nosotros? Porque ellos, digamos, que van mucho más rápido, van mucho más avanzados, digamos, en muchísimos temas, incluso de conocimiento de lo que nosotros lo pudimos hacer, digamos, en nuestra época. Sí, por supuesto, contextualizar el consumo de sustancias en el entorno informático, hasta todo es rápido ahora, ¿no? Claro. Entonces, el consumo de drogas ahora, bueno, pues va transitando anteriormente, o bueno, aún todavía las drogas de entrada son las legales, que es el alcohol y el tabaco. Sin embargo, si no se trabaja y no seguimos trabajando en el tema de la prevención, bueno, pues hay drogas mucho más fuertes, con mayor poder adictivo, y que, bueno, pues si no se ataca, si no se ve desde un inicio, pues esto podría convertirse en un serio problema de salud pública. Que, bueno, en realidad la adicción como tal en su conjunto ya es un problema. Ya es un problema. Lucia, y ya hablando en específico de los centros de atención, ¿cuál es el proceso que se tiene que llevar para poder apoyar a alguien? Dentro del CAPA, únicamente hacer la cita, tener la intención de cambio, o sea, reconocer, si soy familiar, reconocer que hay una situación con mi hijo, mi hija, mi esposo, mi pareja, no sé, hacer una cita, se agenda, se programa, y dependiendo de las circunstancias, de la sustancia y del parentesco que se tenga, se da el tratamiento. Si la persona que nos está escuchando o viendo en este momento es el consumidor, tomar la determinación de un cambio, ¿no? Reconocer que ya hay un problema, que ya estoy teniendo secuelas, probablemente en mi ámbito familiar, laboral, escolar, social, si ya incluso tuve implicaciones legales, si ya me paró el alcoholímetro, si ya está teniendo problemas con mi familia, si ya falté a trabajar, no sé por qué, amanecí crudo o cruda, bueno, pues reconocer que esto ya está siendo un problema, que ya me está impactando, sacar una cita, y el personal de CAPA va determinado a través de una entrevista exploratoria, que se le reconoce así, bueno, pues cómo ha sido este tránsito en su vida, y es importante recalcar que quien trabaja en CAPA es personal especializado, que el tratamiento es gratuito, de lunes a viernes, en el turno matutino, y que no es necesario tener alguna derechoviencia en particular, o bien no tener ninguna. Es un tema que no se revisa ahí, y que se recibe a toda la población que requiera tratamiento. Y el proceso ya en sí, ¿en qué consiste? ¿En atención psicológica, psiquiátrica? Es un proceso psicoterapéutico, a través del cortocognitivo conductual, que es el que ha demostrado mayor evidencia de éxito para el manejo de estos casos, y bueno, en caso de que el paciente o la paciente requiera apoyo psicofarmacológico, se refiere a donde hay esta especialidad de psiquiatría. Claro, que hay algunas personas que el consumo se debe también a veces a problemas de salud mental. Por supuesto, existe la patología dual, que es esta coexistencia de un trastorno mental con la adicción a alguna sustancia. En esos casos se identifica, y por supuesto que se refiere a psiquiatría, para el manejo entre psicólogo, psicoterapeuta y psiquiatra. Que es bueno para que nos escucha y nos ve, el identificar también quizás si tenemos algún tipo, como dijo, de trastorno psicológico, para poder atenderlo y mientras más pronto se atienda, digamos que es más difícil que caigamos, digamos, en un tipo de adicción. Es correcto, totalmente. ¿El proceso cuánto dura? ¿Cuánto dura el tratamiento para estar ayudando a las personas? Es psicoterapia breve, la intención es que se abarque alrededor de entre 8 y 10 sesiones para casos, digamos, regulares. Hay casos cuyo gravedad, digamos, seriedad del problema es mayor y entonces en casos de dependencia severa a sustancias, bueno, pues el tratamiento puede durar mucho más tiempo. Ahora bien, duran entre 10 sesiones aproximadamente, pero se siguen dando seguimientos, es decir, cuando tú terminas tratamiento al mes, se te hace un seguimiento para ver cómo estás en cuanto a la abstinencia lograda, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses y por último al año. Es decir, se sigue al paciente a lo largo del tiempo para ver cómo ha sido su funcionamiento y si se continúa bien. Y aquí también hay una importancia de la participación de la familia dentro de estas terapias, ¿no? Por supuesto. Yo me atrevería a decir que es una parte fundamental que la familia se involucre, se informe, se interese incluso, ¿no? Porque existe mucho estigma alrededor del consumo, de quien consume pensamos lo peor, cuando en realidad lo que está requiriendo es atención. Atención, claro. Así es. Y bueno, pues me gustaría comentar esto, de que los CAPAS están ubicados en 7 municipios, en la capital, en San Luis Potosí, en Soledad, en Salinas, en Matehuala, en Río Verde, en Valles, en Tamazunchal. Bueno, estamos ubicados así regionalmente y bueno, pues como insistí hace rato, el tratamiento es gratuito. Totalmente gratuito, que no tiene que ser nada. Sin embargo, sí hay que estar muy pendientes de identificar, digamos, que está existiendo este problema. Así es. Reconocerlo, ¿no? Ser capaz de asimilarlo y tratar de encontrarle algún remedio, porque lo tiene. Claro. Realmente lo tiene. ¿Algún teléfono o alguna página de internet? Claro que sí. Es 834-1100. Es el teléfono de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Y a la extensión 212-92, con una servidora, con todo gusto a quien tenga más dudas, información o interés en conocer sobre este tema, con todo gusto los podemos atender. Y más, como lo dice, es una atención temprana, de primera mano, y es, digamos, que la más importante que podamos también nosotros utilizar. Lucero Torres Moreno, muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias a todos. Esperemos que esté aquí pronto y que nos hables de que han disminuido las estadísticas, que es lo que esperamos escuchar al mes. Sí, claro, por supuesto. Gracias por acompañarnos, quédense en nuestras redes sociales y no olviden consultar también nuestro periódico impreso.